Lucha Libre 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 Yo al perder la máscara me sentí privilegiado porque el boom de la lucha libre se dio para arriba en ese momento y donde quiera eran los mismos llenazos y el mismo aplauso que me daba la gente. De hecho me cambiaron de rudo una semana, le rompí la máscara al santo, le rompí la máscara a mil máscaras y sangré al faraón junto con los gemelos diablo. Y eso de que habla, que la gente me aceptaba ya fuera rudo o técnico, son sentimientos que tú sabes que se guardan en el corazón y ahí los lleva uno. Esto al remembrarlo, mira, pues no es más que volver a vivir. Yo le doy gracias a la lucha libre de que me ha dado todo y esa lucha yo la recuerdo con mucho cariño porque no perdí en sí máscara, una máscara. Yo únicamente gané más popularidad y pues la gente me apoyó y eso para mí era lo más importante que haber perdido la máscara. Y te quiero decir una cosa, que los momios estaban a mi favor, los momios estaban a mi favor, pero pues así es la lucha libre. Exactamente y es justamente lo que le iba a comentar, en calidad de luchador olímpico, de luchador grecorromano, pues tenía esa, como usted lo menciona, los momios de su lado. Le gana al final de cuentas el señor Mil Máscaras. ¿Qué recuerda de los últimos momentos de aquella batalla y del momento en el que le toca despojarse de la máscara? Te quiero decir que hay una situación en el momento en que yo oigo la tercera palmada y me cuentan las tres, no, yo mismo no lo podía creer, no lo podía creer. Pero te quiero decir que un gran sector del público, un gran sector del público, quería que no me quitara la máscara. De ahí, pero pues uno es luchador profesional y había que cumplir porque se perdió en ese momento, esa fue una gran historia. Y yo nunca me dejé quitar la máscara por nadie, ni por él, ni por nadie. Con la categoría que le da a uno la lucha libre, yo solito me la despojé y me quité de ella. Entonces no hubo necesidad de que me la quitaran, yo mismo me la quité arriba del ring. Pues así perdió la máscara el halcón Dani Ortiz. Sí, ni hablar, pero me voy convencido de que la lucha fue un éxito en el público y en la taquilla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.